Sexo my, sexo todo el día, bienvenida a mi clase de sexología Sexo my, sexo todo el día, bienvenida a mi clase de sexología Sexo my, sexo todo el día, bienvenida a mi clase de sexología Sexo my, sexo todo el día, bienvenida a mi clase de sexología Sexo my, sexo todo el día, bienvenida a mi clase de sexología Dicen que ella es Andalucía, clase le daré por la noche y por el día Vamos pa' mi cama y te doy una partida Y si conmigo te envuelves te voy a darle una lambía Pide lo que quieras pa' bajar la bellaquera Cuando te vacuno te pones como fiera Me acuerdo aquella noche haciéndolo en escalera Pidiendo sin parar que duro te lo pusiera Deja ya la perce y deja de esconderte Vivamos la pasión Hoy quisiera tenerte en mi cama, hacerte mía Y que lleves en tu mente el recuerdo de este gran día ¡Ah, ah! ¡Puja que...